Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo y vamos a escuchar. Aprobaron a nuevas ideas como partido. Nos quedamos esperando tres días para ver si la contraparte interpone recursos de revisión. Nada más. Por hoy, hasta ahorita, seguimos siendo partidos. Se mantienen los colores, se mantienen nuevas ideas. Ahora es otra cosa. Ahorita es la aprobación de nuevas ideas como partido. Se van realizando entonces lo que demandaban las otras dos personas independientes, que decían que los colores ya habían sido realizados. No, ya está terminado eso. Y ahora se ha declarado, se ha decretado por el Tribunal Supremo Electoral, que es partido. Falta que pasen tres días para ver si la parte opositora presenta un recurso de revisión. Si no presenta en los tres días, queda ejecutoriado y nuevas ideas, es partido. ¿Y el doctor cómo representó? ¿Cuándo se va a inscrito? ¿Ya queda inscrito? Ahorita, para que quede inscrito como tal, tiene que haber que pasen los tres días y que no haya recursos. O si interponen recursos de revisión, que nuevamente el tribunal revise el fallo y lo confirme. ¿Y no pasó ya el periodo para la inscripción? O sea, ¿eso no afectaría? No, no, es que ahí mueve todo. Ahí termina todo, no hay más. La contraparte solo es el abogado de este Gámez, ¿verdad?, que vino el viernes. Hay dos barreras. Sí, ahí está. El otro ya no se presentó. No, que dijo que estaba enfermo. Sí, antes de tiempo le agarró mal del estómago. Doctor, como representante de la parte jurídica de Nuevas Ideas, ¿qué significa para ustedes esto? Para mí, en lo personal, significa un triunfo. Como Nuevas Ideas, la creación de un partido es un triunfo de la democracia. Porque se están abriendo las puertas para la participación política de una organización política que se llama Nuevas Ideas. Y eso ya es hacer historia. Estamos haciendo historia. Ahora para las elecciones del próximo año va a ir Gana, va a ir Nuevas Ideas a la par de Gana, o sea, con un mismo fin que llega a la presidencia. Ahorita no les podría contestar. Simplemente sé que Nuevas Ideas va necesariamente por Nayib. Y como está inscrito en Gana, pues va a ir con Gana. Y con muchas ganas. Gracias, doctor. Estas son las palabras del doctor Omar Pastor, quien representa la parte jurídica de Nuevas Ideas con respecto a la audiencia que se ha realizado en el Tribunal Supremo Electoral. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Esta audiencia inició el viernes pasado, en donde se abordó las dos oposiciones ciudadanas que se presentaron, que más bien alegando para que no se constituyera a Nuevas Ideas como partido político. En estos momentos, recién unos minutos, acaba de salir el doctor Omar Pastor, diciendo que ya Nuevas Ideas estaría constituido como partido político. En este caso, solamente restaría esperar tres días para que las partes ciudadanas puedan presentar un recurso de apelación. De lo contrario, ya en Nuevas Ideas quedaría constituido como partido político. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Recién acaba de terminar la resolución. Y vamos a abordar aquí a los involucrados en esta audiencia. Bueno, en estos momentos se acercan personeros de Nuevas Ideas. Federico Alniker, secretario general nacional de Nuevas Ideas. Y Edwin Núñez, emisario de este partido político de Nuevas Ideas. Entonces, ahorita el Tribunal Supremo Electoral acaba de dar su pronunciamiento en que se está desestimando las dos oposiciones que vinieron a presentar al Tribunal Supremo Electoral. Por lo que yo antes he mencionado de que no estaban fundamentadas jurídicamente, son hechos pasados, son plataformas pasadas en las cuales estaban alegando las oposiciones. No tenían directamente un interés, no era de que era un abogado o tenía un poder o un representante legal de la Alcaldía de San Salvador. Eso ya lo sabíamos porque son los mismos de siempre que están mandando a estos personajes a que vengan a bloquearnos, ya sea de ARENA o del FMLN. Ahora, lamentamos de que el Tribunal Supremo Electoral no haya cumplido plazos desde el momento que nosotros venimos aquí a dejar las firmas. Entonces, nosotros los tiempos nos pudo haber dado perfectamente para que compitiera la fórmula Nayib Bukele y el doctor Félix Ulloa con nuevas ideas. Y como ustedes han visto los atropellos que hemos tenido de parte de las instituciones, de parte de los poderes fácticos, pues bueno, la fórmula Nayib Bukele y el doctor Félix Ulloa va, pero quiero aclarar también que Nuevas Ideas va a ser inscrito el día viernes aproximadamente a esta hora. Nosotros seguimos nuestro camino como Nuevas Ideas, Nuevas Ideas sigue, nos vamos a seguir fortaleciendo más. Y como ya saben ustedes, nos hemos sumado a esta fórmula presidencial de Nayib Bukele y el doctor Félix Ulloa. ¿Esto quiere decir que ustedes mantienen siempre los colores, se mantiene el nombre, ya no hay nada que podría interponerse? No, no hay absolutamente nada y quiero aclararle a la población salvadoreña que son completamente la bandera de la alianza, porque así se llama, es la alianza de nuevas ideas con gana y cambio democrático, es completamente distinto los pantones y la simbología hacia la que tenemos nosotros como nuevas ideas y el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de todas las pruebas absurdas que quisieron bloquear ese intento, que no pudiéramos llevar nuestra bandera tal cual la teníamos nosotros y el nombre inclusivamente, pues eso ya se desestimó, así que Nuevas Ideas seguimos adelante. ¿Eso quiere decir que en las próximas elecciones ya Nuevas Ideas podrían ir dependiendo? Sí, correcto, vamos a poder ir ya para las de alcaldes, diputados y las futuras que vengan, las presidenciales, etcétera, vamos a poder seguir ya con normalidad. Para las presidenciales, entonces, aclarando, ¿irían en alianzas y no presentarían ustedes nuevas propuestas? No, miren, quiero volver a aclarar esto, esta es una alianza estratégica política que Nuevas Ideas hemos hecho con gana y cambio democrático. Nosotros desde un principio, y yo siempre lo he reiterado y Najib Bukele lo reiteró, nosotros siempre quisimos ir como Nuevas Ideas. Y nosotros hemos cumplido a cabalidad todos los procesos de la ley de partidos políticos y la ley electoral. Pero los atrasos, los bloqueos como este, este es un obstáculo más que hemos pasado como Nuevas Ideas. Este no es el primero, son recurrentes los que han habido, pues, dejaron a que saliéramos del plazo para la inscripción con nuestro propio candidato. Pero por eso yo aclaro, las alianzas estratégicas que hemos hecho con gana, y por eso hay una nueva bandera, y se llama la bandera de la alianza. Es la bandera de Nuevas Ideas con gana y con cambio democrático. Ahora bien, miren, es un tema, ustedes saben que la Constitución de la República del 83 dice que se necesita un partido político para competir en una elección. Pero nuevas ideas desde sus orígenes, de sus ideales, desde sus valores, vamos a construir ese gobierno, ese plan de gobierno, y el gobierno que viene futuramente, y si Dios mediante y el pueblo salvadoreño, así como lo dictan las encuestas, que Najib Bukele y el doctor Félix Ulloa llevan una amplia ventaja en las encuestas, pues obviamente nosotros estamos dentro de ese proyecto nacional como Nuevas Ideas. ¿La nueva bandera ya fue presentada ante el tribunal? La nueva bandera ya próximamente se va a presentar en el tribunal, y también esperamos de que no vaya a ser un obstáculo más. Como ya repito, no hay ningún argumento jurídico válido de que no vayan a bloquear esa bandera, porque es completamente distinto, pantones distintos, simbologías distintas, así que no tiene nada que ver. Podemos ver los partidos actuales que tienen mismos colores, por ejemplo, y a ellos no les están diciendo nada. O podemos ver, por ejemplo, campañas adelantadas. El artículo 81, creo que de la ley de partidos políticos, podemos ver que ARENA está haciendo campaña adelantada, y no le están diciendo nada. Así que no vayamos a caer en actos antidemocráticos estas instituciones en contra de nosotros para poner un bloqueo más, porque ya estamos cansados de ello. Federico, el llamado, ¿qué se le haría a esos 200 mil firmantes que en tres días se abocaron a diferentes puntos del país para dar su firma? Bueno, que precisamente por ellos aquí estamos. Nuevas ideas es de ellos, y no solo de los 200 mil firmantes, de los millones, de millones de salvadoreños que viven tanto en el territorio nacional como en el extranjero, que por ellos estamos luchando. Ya demostramos de la madera que nuevas ideas estamos hechos. Y nuevas ideas no somos que vamos a tirar fácil la toalla ni la vamos a tirar. Así que lucha tras lucha aquí estamos para transformar nuestro querido El Salvador junto a todos los salvadoreños que se han sumado y que queremos transformar nuestro querido El Salvador. ¿Algunas palabras, Edwin? Sí, yo creo que es importante este día porque todos los atrasos que se han ido dando en el proceso de inscripción de nuevas ideas, y este día se reitera de que no había ninguna prueba, no había nada que pudiera obstaculizar la inscripción. Realmente lo que hemos hecho nosotros es cumplir con todo lo que la ley dice, respetar la Constitución de la República y las leyes de la República, apegarnos a leyes que están hechas para que no pudiéramos participar, ¿verdad? Y a instituciones como el Tribunal, que lo que ha buscado es ir atrasando en los diferentes momentos y procesos la inscripción. Llegaron al punto de que pasó el 7 de agosto para que no pudiéramos hacer una coalición para la elección, pero bueno, Dios sabe cómo nos lleva y realmente es importante decir que hay una bandera de la alianza, hay una alianza con Cambio Democrático y con el Partido Gana y Nuevas Ideas para las próximas elecciones, donde está claro que Nayib Bukele será el próximo presidente de la República. Muchas gracias. Estas son las palabras de Edwin Núñez, emisario del Partido Nuevas Ideas, que bueno, ya según la resolución brindada este día, estaría constituido ya como partido político solamente a la espera de los tres días que da la ley para que la parte que demanda pueda apelar a esta resolución. De lo contrario, según nos informaba Federico Anniker, ya para el día viernes, Nuevas Ideas estaría realizando la inscripción de Nuevas Ideas como partido político. Y precisamente hablando acerca de la inscripción de Nuevas Ideas, aprovechando aquí la presencia de Federico, Federico, ¿cuál es el proceso para inscribir a un partido político? Ya cuando se ha brindado la resolución, ¿qué se va a hacer el viernes concretamente? Bueno, la ley le da al Tribunal Supremo Electoral tres días hábiles. Hoy estamos martes, estamos miércoles, jueves, viernes, más o menos aproximadamente a esta hora. Ellos ya deberían de estar ya inscribiendo ya formalmente a Nuevas Ideas. Ese es el último paso ya de todo el gran proceso que hemos vivido como Nuevas Ideas. Desde que ustedes recuerdan, en abril, que venimos aquí a solicitar el acta para ser procedimos. Así que hasta ahora, hasta este día, que estamos 22 de agosto, o 21, o 21, o 21, o 21, o 21. Bueno, entonces, 21, estamos ahorita ya haciendo nuevamente esto. Bueno, entonces, aquí una breve descripción de parte del secretario general de Nuevas Ideas, Federico, Aniker, con el último paso que se estaría concretando el día viernes, en donde ya Nuevas Ideas quedaría inscrito como partido político. Estamos en vivo completamente desde el Tribunal Supremo Electoral. Allá al fondo es la sala de audiencias, donde se desarrolla este tipo, donde se ventila este tipo de audiencias, y se brindan las respectivas resoluciones según el caso. Agradecemos por su fiel sintonía, y les invitamos a que continúen pendientes de la señora de Periódico Digital Última Hora. Gracias.